En el Sevilla vuelta al trabajo hoy martes tras el descanso que tuvo ayer la plantilla. Se busca que la adaptación sea lo más natural posible, como afirmó Lopetegui días atrás. El club quiso ayer homenajear a los sanitarios personificándolos en los socios sevillistas que luchan contra el COVID-19. El Granada continuará entrenando hoy y lo hará toda la semana, excepto el jueves, día en el que Diego Martínez dará a sus futbolistas un día de descanso. Ayer volvió a faltar Yangel Herrera, aislado en su domicilio al dar positivo por coronavirus y que se encuentra asintomático. En iguales circunstancias se encuentra el portero del Betis, Joel Robles, que sigue entrenándose en casa. Mientras, el equipo se ejercitará hoy de forma necesariamente individual y pasando por la desinfección de los vehículos y toma de temperatura antes de entrar a la ciudad deportiva.